Todo el mundo está a la expectativa de la Miss Venezuela. Hay nueve opciones, o salía o salía. No sabía el principio de atrás de una corona hidramática. Buenas noches, su aliedra de Caracas. A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. La primera finaliza es... Ahora, el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas. Y la nueva Miss Venezuela, 1997. ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Mi pregunta es... Desde este momento, nos pasearemos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela. Lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela. Y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Dr. René Sotelo, urología oncológica. En las mejores manos, Cuobadis, agencia de viaje y de turismo. 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti. Frigilux. KFC siempre original. Garnier trae para el mercado venezolano una nueva crema para peinar. Fructis Oil Repair, formulada con tres aceites. Oliva, aguacate y argán. Para cabello seco. Te ayuda a nutrir, cuidar y sellar tu cabello. Garnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Guinter, diseñadora de modas. Mariesca López, experta en decoración. Helio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela. Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. El Miss Venezuela es un sentimiento que se mantiene vigente. Continúan pasando los años y el concurso es una gran referencia a lo largo y ancho dentro y fuera del país. La historia de mi siguiente invitada comenzó en el estado Mérida. Ella desde muy joven incursió en el mundo de la belleza, donde su familia fueron su gran apoyo. Y además se convirtieron en ese cable a tierra en momentos donde la fama podía hacer estragos. Sobre todo en una joven que no llegaba a la mayoría de edad. Pero ¿qué la mantuvo en su objetivo? Hoy Estefanía Fernández está en el foco. Querida, bueno, contento de estar en tu hogar. Un poco apartado de tus raíces. Pero dicen que donde uno está, donde uno se siente feliz y cómodo, ese es el hogar. Así es. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo vibra hoy Estefanía Fernández? Me siento tranquila, feliz, plena. Puedo decir que por primera vez siento paz en mi vida. Mucha tranquilidad. Hablemos un poco sobre lo que ocurrió en aquellos años de triunfo, de exposición pública, de obtener el título de la mujer más bella del país. ¿Cómo lo ves hoy, después de tantos años? O no de tantos años, de casi una década. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo tu madurez puede percibir lo que vivió esa niña de 18 años? Bueno, es impresionante, Luis. Hace nada cumplí 13 años de ese momento tan mágico y tan especial en mi vida. Es un momento que obviamente cambió por completo toda mi perspectiva de plan de vida que yo tenía en ese instante. Y ahorita lo veo y digo, wow, qué impresionante que esa niña de 18 años, de Mérida, que salió con sueños, lo logró. Lo logró porque nunca sentía miedo. Ni a fracasar, ni a fracasar, ni sentía miedo a nada. Me quería comer el mundo. Y eso es algo que yo admiro de esa niña de 18 años. A medida que uno va creciendo, uno va agarrando más miedo, más incertidumbre. Pero lo veo así, lo veo como que wow. Lo logró esa niña con ese sueño que salió con una maletica de su casa en Mérida con el apoyo de su mamá, de su hermano, de su padre. Y ya pasó 13 años. Qué rápido pasa el tiempo. Yo creo que todas las niñas venezolanas, desde que veíamos en Venezuela, soñábamos con ser reinas de belleza. Y cuando yo decidí entrar a los concursos de belleza, a los 16 años que entro primero a los concursos de mi ciudad, a las Ferias de Mérida y luego intento por Táchira, el Miss Táchira. Y yo veía que en esas oportunidades me decían que no. Que no tenían las cualidades, que no me veían como una reina de belleza. Yo misma me retaba. En realidad yo siempre decía, yo siento que sí puedo, sí puedo, lo puedo lograr, ¿por qué no? Y no te voy a negar que tuve momentos tristes, deprimidas. En varios concursos me dijeron que no, que no tenían las cualidades. Me dijeron, Estefanía, la verdad que hasta aquí. Pero se fueron dando las cosas. Luego llegué al Miss Táchira, llegué de segunda finalista. Y en ese momento dije, no, yo me voy a mi casa, voy a estudiar arquitectura, que era lo que yo quería en ese momento. Y recibí una llamada del presidente del Miss Táchira. Y me dijo Estefanía que Osmel quiere a la ganadora y a las finalistas en Caracas la próxima semana. Y dije, bueno, déjame hablarlo con mis padres. Y bueno, ellos aceptaron y llegué a Caracas a ese casting de 300 mujeres. Muchísimas mujeres en ese casting para ese momento del Miss Venezuela. Y muchísimos filtros, semana a semana sacaban a muchas candidatas hasta que quedamos las 24 oficiales dentro del Miss Venezuela. Y si es complicado, uno asume el reto. Yo asumí mi reto a los 16 años y yo tuve esta conversación con mi madre. Ella fue la primera que me dijo, tú sabes lo que significa ser una figura pública. Que ya tu vida básicamente no te pertenece en muchos aspectos. Estás segura de tomar este paso, de esta decisión. Y yo lo acepté con muchísima madurez para la edad que tenía. Yo vengo de una familia muy conservadora. Mi mamá es muy conservadora y la crianza de ella fue muy fuerte. Y mi papá es también súper conservador. Así que cuando yo llego a Caracas a ese primer casting y quedo ya como una candidata oficial, la condición familiar era para ese momento, ok, te vas a mudar con tu mamá y con tu hermano. Y ellos son los que te van a llevar, a traer, a esperar, a acompañar. Y así fue. Y enfrentarme a Caracas fue complicado. Obviamente una ciudad mucho más rápida. Yo venía a una ciudad más tranquila, enfrentándome a nuevos retos y desafíos totalmente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada. Pero yo creo que el apoyo familiar es muy importante. Porque te sientan, te mantienen allí con tus valores de familia. Y a mi mamá era, le puedes preguntar a Richard Linares, a mis profesores de la Quinta, eran de las que se esperaba las tres horas o el tiempo que tenía que estar dentro de la Quinta de Venezuela, un gimnasio con mi hermano fuera tomándose un cafecito, esperaba, ya la niña terminó, vamos, ahora para la casa. Y ese apoyo familiar es muy, muy importante. Me hizo como que toda la situación y toda la transición y los cambios más, más fácil, más llevadero. El espectáculo más esperado del año acaba de comenzar. Sean todos y todas bienvenidos en Venezuela y en los distintos países que reciben la señal desde el Poliedro de Caracas del Mi Venezuela 2008. Buenas noches. ¿Qué se gestó? ¿Qué ocurrió esa noche en el Poliedro, Estefania? ¿Qué ocurrió según tu retrospectiva? Yo creo, Luis, que se dieron los tiempos y era el momento. Y pasaron cosas atrás, o sea, mi vestido del opening se dañó, luego yo me desmayo para la pregunta final. Lo único que recuerdo que tenía a Briseño encima y me decía, Gocha, tú puedes, tú puedes con esto y con más. Mi estrujillo, Estefanía Fernández. Ella tiene 17 años y es bachiller en ciencias. Estefanía Fernández es una mujer muy enfocada. Ejemplo de esto fue su paso por distintos certámenes de belleza regionales, donde no obtuvo la clasificación deseada, pero su empeño en cumplir su sueño la llevó al concurso más importante del país. La noche del 10 de septiembre del 2008 se convirtió en la candidata número 56 en obtener la corona, siendo la segunda Miss Venezuela en ganar por el Estado Trujillo, después de la destacada participación de la Miss Universo, Bárbara Palacios. Trujillo, ¿crees que la humildad y la sencillez se convierten en la clave para alcanzar el éxito? Hola, buenas noches, gente de Venezuela. Pienso que la humildad es uno de los valores fundamentales en los seres humanos. Y sí, con la humildad las personas podemos llegar bien lejos. Principalmente pienso que sin la humildad los seres humanos no podemos ser nosotros mismos. A pesar de cualquier éxito, poder o premio que tenemos los seres humanos, tenemos que seguir siendo humildes porque todos somos iguales. Muchas gracias, mi turismo. Yo sentí que se dieron todos los factores. Yo veía la cara del jurado en el poliedro de Caracas, encantado. Y si yo veo los videos hoy y digo, Dios mío, y ese peinado y ese vestido, no me cuadra. Yo creo que todos los factores se juntaron para hacerme brillar ese día. Existe algo más allá de la belleza o de la inteligencia detrás de una pregunta. Es como el aura de la persona, lo que transmite en ese instante, que creo que es muy importante. Y entonces yo creo que era mi día. Quedan solamente dos nombres que incluir en la lista. Esta es Miss Trujillo. La señorita Estefanía Fernández. ¿Qué se piensa cuando Maite estás con Anzuategui y dicen... Solo una de ustedes irá al Miss Universo. La otra será Venezuela Mundo. No lo podía creer, no lo podía creer. Al Miss Mundo va... Anzuategui, Miss Venezuela 2008 es Miss Trujillo, Estefanía Fernández. Guau, ver a Dayana, caminando con la corona y lo primero que cuando nos damos ese abarazo de hermanas, me dice felicidades, disfrútalo, me dejas tremenda responsabilidad. Son segundos, son segundos, pero... Guau, uno no se lo cree. Es más, uno se levanta a la mañana siguiente con una rueda de prensa haciendo Yami Venezuela y todavía no te lo creen. Es más, tú me preguntas hoy qué se siente justamente en ese momento o en el Miss Universo. Y hay veces que ni yo me lo creo todavía. Ahí está en pantalla el rostro de la mujer más bella de Venezuela. Todos los fotógrafos, todos los periodistas. Porque él ya mañana estará en las primeras páginas de los diarios del país. Una vez que ganó en mi Venezuela, allí es donde tú ves cosas como que no sabías o no te imaginabas quién iba a pasar. O unas personalidades o o que la mamá de una Miss fue a la quinta Miss Venezuela a decirles que no era posible. Porque yo gané y su hija no. Pasan cosas luego, pero dentro del Miss Venezuela en mi año en particular, no pasó nada relevante o algo que yo te pueda decir. Es mucha rivalidad o no que esta Miss le hizo, le rompió el vestido a esta. No, no, no existía eso. El Miss Venezuela me dio, más allá de un título, una profesión. Y esa profesión la asumí con muchísima responsabilidad y no es una profesión de belleza. Te hablo de una profesión de ser embajadora de tu país y ser una voz en tu país. Es lo más gratificante que te deja el Miss Venezuela a lo largo de los años. Porque así tenga cierta edad, siempre van a decir, bueno, ella, la Miss Venezuela de tal año, está haciendo esto relevante por su país o por su sociedad. Eso es bonito. ¿Cómo fue un poco la mente de una niña frente a todo lo que se pueda estar frente a ella? Oye, era difícil porque, por ejemplo, en mi caso yo aumente de peso siendo Miss Venezuela y quizás porque teníamos el foco en otras cosas. Mis entrenamientos eran más pesados, entrenaba dos veces al día. Mi dieta era bastante rígida y cuando nos dimos cuenta de esa niña de Miss Venezuela a la que se iba Miss Universo tenía como seis o siete kilos de más. Lo que se hablaba en cada segundo, todos los días en la quinta, es que tú no vas a ir, va a ir la primera finalista o va a ir la segunda finalista, porque no estás logrando el peso que deseamos. Y ese tema sí fue complicado para mí, fue muy complicado para mí, porque yo sentía que yo me esforzaba muchísimo y no estaba logrando los resultados. Y de hecho, días antes de ir a Miss Universo, un amigo me llevó una torta, una marquesa de chocolate, a la quinta Miss Venezuela. Y eso se armó, aquel pleito en esa quinta, entre Osmel, Gabriel, Luis Enrique, todo el mundo me cayó encima, por eso es que tú estás así, por eso es que no bajas de peso. Pero bueno, recuerdo que lloré, yo me puse a llorar, porque eso no era mi día a día, no era que yo comía ese tipo de cosas, pero era lo más complicado. Yo creo que eso era una de las cosas más complicadas, la exigencia de que tienes que estar perfecta de pies a cabeza, un buen peso, siendo inteligente, una buena oratoria, saber manejar las cámaras, a los niños, todo. Entonces yo creo que sí existe ese tipo de presión, pero es una presión que por un lado, yo te digo que es una presión buena. De hecho, una semana antes de Miss Universo y no tenía maletas, no tenía nada, porque él decía todavía no estoy seguro si vas a ser tú. Pero era una manipulación. Claro, por supuesto que iba a ir. Totalmente, era una forma de meterme presión, que es una presión que al final del día yo, yo le agradezco a Osmel. Sientes que la vida te cambias, luego se te cambió la vida, luego ser Miss Venezuela. Sí, sí me cambió por completo la vida, luego de ser Miss Venezuela. Y sí, todas las metas, los proyectos de vida, lo que tenía quizás como plan de vida, cambio por completo mi vida. Y puedo decir que fue una de las mejores decisiones, que me siento muy contenta, muy orgullosa y muy honrada de ser Miss Venezuela y representar a mi país. Publicidad. Si piensas en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones o impulsar tu negocio freelance, en Cuobadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Cuobadis agencia de viaje y turismo con 55 años de trayectoria llevándote a conocer las bellezas del mundo. Arroba Cuobadis viajes. Todas las personas vivimos con algo en común. Sueños. Algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, nos inspiran y nos conducen a la meta. Soñar lo es todo, pero vivirlo es aún más. Frigilux. Su victoria en el Miss Venezuela le abrió el camino para un nuevo reto, una competencia que estuvo marcada por algo que se veía inalcanzable. Luego del triunfo de Dayana Mendoza en el Miss Universo, una venezolana podría llegar tan alto en el mismo certamen. Para los incrédulos y la mayoría era imposible. Para ella un objetivo claro, demostrar que en la vida todo puede lograrse. Yo soñaba con ser Miss Venezuela Universo. En esa época se daban la banda de Miss Mundo, Miss International, Miss Tierra. Y yo decía, no, yo quiero ser Miss Venezuela Universo, a pesar de que el reto es grande. Y muchas de mis compañeras, bellas, inteligentes, igual, muy fuertes, no estaban enfocadas en eso. Preferían otro concurso por las posibilidades de ganar que ir al Miss Universo. Entonces yo siempre tuve como que la meta muy clara. Yo voy a demostrar que sí puedo. Y si quizás no logro ganar porque tenemos a Dayana Mendoza como Miss Universo, mi meta va a ser ser primera finalista. Y siempre me enfoqué a esa meta. Dije, no quiero menos, pero yo quiero estar en ese cuadro de honor. ¿Cómo es la presión de Venezuela llegando en Bahamas cuando pisas tierra? ¿Qué se siente? Grande. La presión es muy grande. Desde que llegas con tu banda de Venezuela, todo el mundo está esperando de todo la venezolana. Si es bella, si es inteligente. ¿Cómo está vestida? ¿Cómo se reveló? ¿Por qué se bajó así del avión? ¿Cuál es la táctica que viene ahora de Venezuela? Cada salida es muy, muy, muy importante. Cada entrevista es muy importante. Entonces la presión es muy grande. ¡Venezuela! Lo más complejo yo creo que es la entrevista con el jurado, que es la entrevista que define todo. No es el show, no es el jurado de la noche final, que es lo que se logra ver en la televisión. Es el jurado que te entrevista una semana antes. Básicamente tienes como Venezuela que despertarlo, darle algo que brille, algo que llame la atención. Ese fue como que el momento que yo te puedo decir de mayor estrés, de mucha ansiedad, de qué va a pasar. Este es un día importante. En mi época el Miss Universo duraba un mes. Tú convivías un mes con todas las candidatas y todo el staff de Miss Universo. En la época de la organización Miss Venezuela con Osmer y con María Calai, ellos te mandaban un book de tus salidas y para cada salida como tenías que lucir. O sea, son estos zapatos con estos aracillos, te tienes que maquillar así. Esta es la entrevista que vas a tener. O sea, como que todo está muy pensado, muy organizado. En la preliminar, yo salgo con un moño y con unos arcillos muy grandes y eso me gustó. Me gustó y era una táctica de cierta forma de la organización de que, ok, vamos a mostrar una característica diferente de Estefanía, que es su cuello largo, elegante, pero eso me gustó. Y días después, nos tocó cambiar todo el concepto de cabello suelto. El agua de Bahamas me dejaba el cabello liso, entonces hacer las ondas era todo un tema. Osmer salió corriendo con agua mineral a la habitación para yo lavarme el cabello con agua mineral. Y son muchas cosas que pasan que te llenan como de la ansiedad. Con las otras candidatas, era muy chévere porque te veían como una amiga. Decían, ella no representa ningún tipo de peligro. ¿Qué amenaza? No, 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 ella no es amenaza para nosotros porque ya está Venezuela. Eso nunca ha pasado en la historia, nunca va a repetir un mismo país. Entonces yo creo que eso fue positivo porque nunca sentí como una mala vibra, mala energía, como que wow, mira Venezuela. Al contrario, era como que todas eran amigas. La noche anterior del mismo universo, cuando yo hice el trabajo ese que me dijo el profesor Biceño de sacar la emoción, me vi en el espejo y me sentí ganadora. Me sentí satisfecha. Sentí que hice todo de la A a la Z. Dije, no me faltó nada. No siento que me faltó algo. Entonces, al día siguiente cuando yo me levanto con mis aluminios en la cabeza y todo lo demás, y empiezo con todo el trajín del mismo universo como tal, yo ya me sentía ganadora. Decía, es imposible si no quedo o no gano. ¿Qué hice todo? Y si no gano es simplemente porque jamás en la historia ha pasado un back to back. Pero estoy segura que lo puedo lograr. Yo estaba muy segura, muy tranquila. ¿Cuándo quedan las cinco? ¿Qué pensaba Estefario? Sabes que te nombran como dentro de las cinco finalistas y va corte comercial, pero tú te quedas allí, parada. La cuarta finalista es... Venezuela. Estefanía Fernández. Y ve las barras, ve la emoción. Yo veía a Humel, veía al jurado. Y pasan cada una de las preguntas y cada vez que una respondía a su pregunta que yo consideraba que eran candidatas muy buenas. No es como me dijo Briseño. No hizo el gesto, no hizo la pausa, no contestó de esta forma. Yo estaba analizando cada una de las candidatas. Y no eran respuestas malas, pero no era la respuesta del factor wow que me hablaba el profesor Briseño. Yo creo que hoy en día ya las mujeres hemos superado bastantes obstáculos. Y pienso... Yo creo que hoy en día las mujeres hemos superado muchos obstáculos. Y yo creo... Que ya hemos llegado al nivel de los hombres. Que hemos llegado al mismo nivel que los hombres. Tenemos que darnos cuenta que ya no existen fronteras entre nosotros. Mi respuesta no fue factor wow, pero sí siento que hice ciertos, ciertas pausas. Aplique ciertos elementos dentro de esa pregunta que es, obviamente, como decía Briseño, la naturalidad ensaya. Y muchas de esas cosas que pasaron dentro del universo, en la pregunta, todo eso ensayó durante un año. Y muchas personas se preguntan, me gusta lo que hiciste con el traductor. Porque... Te toca traducir esta parte. Y todo eso ya está pensado y analizado. Y si son pequeños factores que influyen. ¿Qué personaje tenía este premio Fernández por esa noche? Ay Dios mío. Porque tú me dices, no, Dayana lo dijo. Tiene un personaje que no era yo. ¿Qué personaje te crearon, Kiki? Audrey Hepburn. Esa era mi personaje. De hecho, mi traje típico, los movimientos. Audrey tiene un cuello muy largo. Y como esa movida, la elegancia, el look completo, los labios rojos, el peinado. Nosotros veíamos películas. Veíamos mucho de las películas de ella. Y yo imitaba los movimientos y me veía en el espejo. Y ese era mi personaje. Cuando me montaba en el escenario, yo sabía que yo era ese personaje. Cada movimiento y cada cosa, cada miradita a la cámara, al jurado, era ese personaje. ¿Qué se dice cuando quedas tú con Dominicana? ¿Qué palabras se intercambian? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué se dijeron? ¿Dominicana estaba segura que ella ganaba, no? Según mucha gente. Era una de las grandes favoritas. Le agarro las manos a Ada y le dijo, felicitaciones, lo lograste. Y ella me dice, no, vamos a escuchar, tú también puedes ganar. Esto podría ser una repetición del año pasado o no. La primera finalista es la República Dominicana, Venezuela. Lo que se pensaba imposible, sí se pudo. Una venezolana pudo coronar a otra. La emoción, no te imaginas, decía, mi país, Venezuela, mi casa, mi gente. Aquí les traje la corona. Hay un mensaje muy importante, que no existen imposibles en la vida. Cuando se quiere, se puede. Y me permito volvérselo a repetir. ¡Bruja, ganaste! iviaquiles. El universo 2009. Ganó esta bruja ¡Y ganó Venezuela! Ganada! ¡Nada es imposible, Venezuela! ¡Nada es imposible, Venezuela! Fue un momento mágico Muy bonito La hermandad Sentí Sabes lo que sentí Era abrazar a tu hermano La vi a ella Y Wow Muy emocionante No me lo creía Ninguna de las dos No me lo creía Y creo que salió Ayer se vio Todo tan natural Se cayó la corona Saltamos con niñitas Muy bonito Un momento muy especial La corona se cayó Te la pusiste mal ¿Qué pasó ahí? Sí, se la puse mal Fue así como que No sé Yo me sentía como que No sé La puse ahí La broma se cayó Aparte era como pesadísima La corona Y Los diamantes Rodando por el piso Pero bueno Lograron arreglar todo eso No me cobraron nada Menos moscas Dime la verdad Si no hubo un descuento Con el último cheque No, no, no Me salí desapercibida Ella hizo un trabajo Impecable Y me dejó el camino Súper limpio Y eso sí fue un factor Muy importante ¿Qué puedo decirle a ella Para que? Para que No, pero es que al final Ella estaba haciendo Un trabajo tan impecable Yo A veces cuando ¿Sabes? Como cuando Quieres ayudar a alguien Pero realmente No necesita ayuda Porque tú realmente Crees en esa persona Pero esa persona Lo está haciendo tan bien Que me sentía así Que Que Hispanía Estaba brillando tanto El reto para mí Era muy grande Muy, muy grande Y de hecho Ella Me entrega corona Nos vemos Atrás Unos minutitos Antes de entrar A la rueda de prensa Y yo le dije Wow Me estás dejando un camino Tengo que llenar Unos zapatos Y dejar el nombre De Venezuela Y hacer el mejor Trabajo posible Porque lo hiciste Espectacular Y yo la veía Durante esos años Reignando Siendo Miss Venezuelas Yo iba a Para el universo Y veía cada uno De sus movimientos Cada uno De sus entrevistas Y para mí Ella era inspiración Mi hermana Yo decía Mi hermana Ella es una de mis Hermanas Que yo la estoy Le estoy siguiendo Sus caminos Es un ejemplo Para mí Y siempre La he querido Y la he admirado Muchísimo Querida El trabajo Del Miss Universo ¿Qué tal la experiencia? Hablándome en serio Y échame Unos detallitos Unos cuenticos Unos cuenticos Te agotó El trabajo Del Miss Universo Fue agotante Fue distinto De lo que tenías pensado Volvamos ahora Ya esa merideña Tiene una concepción De Miss Venezuela Ahora como Se enfrenta un poco A lo que se gesta En Miss Universo Oye Miss Venezuela Y Miss Universo Son totalmente diferentes Miss Venezuela Te están preparando Para ir al Miss Universo Ya Miss Universo Eres embajadora De muchísimas cosas Muchísimas causas Tienes que estar En muchísimos eventos Un día estás sentada Con un presidente Tienes que manejar Toda la etiqueta Todo el protocolo Para hablar con ese presidente Al otro día Estás haciendo labor social Al otro día De verdad Estás haciendo teatro Al otro día Me pusieron a bailar salsa Son como muchísimas actividades Es un año Realmente Agotador Muy enriquecedor Porque te muestran Todos los escenarios De la vida Rápidamente Me ayudó mucho A madurar Muy rápido Y recuerdo Que mi primer viaje Luis Fue a Indonesia Y Y yo no conocía nada La dinámica de trabajo Luego de 18 horas de vuelo Fue un vuelo de Nueva York A Singapur Hicimos una escala Y luego Singapur A Indonesia Yo me bajo De aquel avión En pijama Y sin nada De maquillaje Y tenía todos los medios De comunicación A la Miss Indonesia A la directora De Miss Indonesia Allí esperándome Y yo Y me bajé De esa forma Y yo tenía un manager Que viajaba conmigo Pero luego Nos llaman De la organización Y me dicen ¿Qué pasó? ¿Por qué Estefanía Se bajó así? Nadie le dijo Y yo no sabía Pensábamos que de acá Nos llevaban al hotel Yo me refrescaba Y luego Ok Empezaban las actividades Y no fue así Esa foto Le dio la vuelta al mundo Es una foto Muy reconocida Donde yo salgo Muy cansada Con las ojeras De hecho Con acné Y tiempo más tarde Nos contrata Una empresa Muy reconocida De cosméticos A la organización De Miss Indonesia Para ser imagen De esa empresa Uno gana Miss Indonesia Y no sabe A lo que se va Realmente a enfrentar Y yo venía De un mes de concurso Sumamente agotada Y una vez Llegas a Nueva York Tú tienes una agenda De trabajo Con citas De comunicación Desde las 3 4 de la mañana Una agenda Súper apretada Durante toda esa semana Y luego empieza Tu agenda del año Que es Estar montada En un avión Cumpliendo con ciertas Actividades Es bastante Agotador Es muchísima La presión Que existe en el camino En mi caso Otra Obviamente La presión Que sentía yo Era que yo no hablaba Inglés perfecto Para ese momento Y todas las actividades Todo lo que pasaba Tenía que hablar inglés Entonces Era otro reto Para mí Porque lo tenía que hacer Muy bien Yo creo que la escuela Del Miss Venezuela Me preparó Para el Miss Universo Porque Era como que Ok, vamos a este nuevo país Necesito investigar Este nuevo país Cuál es su religión Cuál es su cultura Qué comen Qué no comen Cómo se saludan No quiero cometer Ningún tipo de error Entonces Yo era En esa parte Muy disciplinada Y sí Me enfrenté Con muchísimas cosas Que no me imaginaba Uno se imagina Una Miss Universo Tiene todo A su disposición 24-7 Y ya es una reina De belleza No, es un trabajo Es un trabajo Bastante fuerte Pero al mismo tiempo Cuando llegas a tu habitación De ese hotel Donde te estás quedando En X país O llegas a tu casa En Nueva York Te sientes completamente solo Porque estás bajo la lupa Durante todo el día Fotos, cámaras Y llegar a casa Y no tener con quién Compartir tus historias Es fuerte Es una de las partes Que quizás Juega mucho Con tus sentimientos Y también es fuerte Una vez Cuando ya entregas corona Ese día Esa noche Tu vida cambia Por completo ¿Por qué? Ya no eres Miss Universo Ya existe Una nueva Miss Universo Y ya estás Completamente sola Es como tu renacer Ahora te toca a ti Es tu momento ¿Quién maneja tu carrera? ¿Quién te dice Que te toca A dónde vas? Ya te toca a ti No existe nadie más Estás solo Cuando yo decido Regresar a Venezuela Luego de Miss Universo Seguí siendo una voz En mi país En aspectos Que quizás No se tocaban No se mencionaban O en aspectos Que quizás Una Miss No debía Nadar Por esas Aguas turbias Para mí Eso fue más importante Y tener Esas responsabilidades En una embajadora Y poder tocar temas Quizás Complejos Donde las Miss Quizás no se meten En esos temas Es Te da una satisfacción Muy grande Porque Sabes que tienes Un poder Más allá de una corona De ser una mujer bella El poder de tu voz La salud Es algo que se construye Todos los días Mi trabajo Es devolverla Cuando no se tiene El compromiso De cuidarte Está en tus manos Todos los hombres Después de los 50 años Como yo Debe hacerse El antígeno prostático El mío está en 0.8 El tuyo El mío está en 0.9 Doctor René Sotelo Urología Oncológica Para cambiar Historias de vida ¿Cuál es el valor Del tuyo? En KFC Seguimos apostando Por el país Ofreciendo a nuestros clientes La mayor variedad Abundancia Y precios increíbles Con nuestra receta secreta Y el sabor único Que solo puede ofrecerte KFC Visita cualquiera De nuestras tiendas A nivel nacional KFC es Venezuela Siempre original KFC 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 C forged KFC Estefanía Fernández una vez más ha demostrado que su espíritu está lleno de constancia y persistencia. Todo lo que se planteó lo logró, aun cuando desde sus días en Mérida tuvo que lidiar con todos esos comentarios que le hacían pensar que ella no sería capaz de tener éxito en los certámenes de belleza. Ahora, ¿cómo ella pudo sobreponerse a todas estas críticas? ¿Qué fue lo que te costó proceso asimilar pero sobre todo te ayudó a madurar? Oye Luis, muchísimas cosas, creo que una de las cosas principales es que muchas personas dicen bueno ya fue Miss Venezuela o Miss Universo y ya tiene un mundo por delante y se le resolvió la vida a la niña y no es así, es más trabajo de hecho y es más complicado tomar decisiones. Hay ciertas cosas que tú quieres hacer y no las puedes hacer porque las expectativas de tu público son muy altas y para llenar esas expectativas a veces es muy complicado y uno se presiona muchísimo durante el camino. Y desde que yo dejé que Dios tomara el control de mi vida, todo ha fluido de una manera maravillosa. Y obviamente en algún momento me llegué a sentir como poquita, con una autoestima muy baja porque sentía que nadie confiaba en mí o que nadie apostaba porque obviamente era un reto demasiado grande. Pero yo no sé, yo te puedo decir que yo saqué una fuerza, una fortaleza interna que me decía tú puedes, lo puedes lograr, tú puedes dar lo mejor de ti. Pero al mismo tiempo existe esa línea muy fina de que sí existe un respeto por una Miss Venezuela, una mujer bella, inteligente, una Miss Universo. Pero al mismo tiempo cuando tú vas creciendo y te vas desarrollando en el mundo empresarial y quieres desarrollar ciertas marcas, ciertas líneas, pues también te dan un paso atrás. Y es una realidad. Te dicen, una mujer bella, una mujer que fue reina de belleza, quizás no tiene el conocimiento o la inteligencia para desarrollar un negocio o para sentarte en una mesa con personas importantes a nivel empresarial. Entonces, quitar como esa etiqueta ha sido bastante complicado. Yo ahorita que tengo un negocio, un emprendimiento. Muchos pensarán que es más fácil el camino, si bien es fácil a nivel imagen, quizás a nivel de desarrollar cosas y de que te tomen en serio y que tu palabra cuente es complicado, es complicado, es una realidad. ¿Cómo construye una personalidad una mujer que, con mucho respeto, ha sido en muchas ocasiones subestimada? Oye Luis, para esa época la organización Miss Venezuela contaba con un equipo súper grande. En esa ocasión yo tenía un psicólogo dentro de la organización, donde con él tenía la oportunidad de hablar todos estos miedos, todas estas inseguridades, de qué forma los podía tratar. Tratar, también el profesor Briseño, que era mi profesor de oratoria, jugó un papel muy importante en mi vida. Yo creo que él me empoderó muchísimo como mujer. Y encontramos algo muy bonito, o eso lo encontró el profesor Briseño, que allí yo siento que saqué mi autoestima, mi personalidad, y todo adelante, porque está la historia familiar de mis abuelos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y mis abuelos por parte de papá la Guerra Civil Española, la historia de cómo llegaron a Venezuela, cómo construyeron la familia, sin hablar el idioma, todos los tropiezos. Esa fue una historia que me marcó mucho, que forjó mi personalidad, mi disciplina, tenía como que todo el desempeño de mi vida venía de ellos, y de allí yo me agarré de esa historia, me aferré a esa historia, es una historia muy bonita que se construyó para mis Venezuela, más tarde, para conquistar al jurado en mis universos, y puedo decir que de mi abuela y de mi abuelo, esa personalidad fuerte, y esa tenacidad de ellos, yo empecé a entenderla, y fue así como yo poco a poco, ustedes me veían el cambio, más empoderada, una mujer más decidida, más madura, y al mismo tiempo, claro, con los miedos, las incertidumbres, las confusiones que quizás tenía en el camino, porque quizás no tenía mucha mano amiga, para que me dieran, mira Estefanía, lo vas a lograr, también lo trabajaba con terapia, con ese psicólogo que teníamos allí, y él me hacía visualizar en todos los escenarios, hoy visualízate que ganas, hoy que pierdes, hoy que sentimientos quieres sacar, llorar, gritar, reír, vamos a trabajarlo, y de hecho, la noche final del universo, eso fue lo que hice, hablé con el profesor Buiseño, y me dijo, hoy saca la emoción que tengas, y sal, a comerte ese escenario, y recuerdo que lo que hice fue, llorar, y llorar, y llorar, y llorar, saqué esa emoción, y lo disfruté, y dejé, que esa niña, brillara esa noche. Estefanía Fernández, según la formalidad de su título, se convirtió en la mujer, más bella del universo, y yo me pregunto, si realmente ella, llegó a considerarlo de esa forma, cuáles son sus reflexiones, luego de años, de haber alcanzado, este gran triunfo. Sí llegué a dudar, sí llegué, por mi cabeza, penso muchas veces renunciar, dejarlo todo a un lado, y dedicarme una vida más, más tranquila, pero tenía una parte de mí, que me decía que no, que tenía que hacerlo, que tenía que intentarlo, que luego, me iba a sentir muy triste, con la idea de, no lo intenté, ni siquiera lo intenté, y me dejé llenar, o llevar, por voces externas, y no, no por la mía. Entonces, yo creo que, sí, fue un trabajo personal, muy fuerte, Luis, muy fuerte, muy intenso, para una niña, de 18 años, y, y obviamente, si escuchabas comentarios, de gente muy cercana, que tú esperabas apoyo, y, quizás no lo tenías, o, entre pasillos, no saben que tú estabas, en ese salón, y los escuchabas decir, probablemente, ella va a unas vacaciones, no lo va a lograr, entonces, sí era complicado, pero yo creo que, al mismo tiempo, eso me retaba, a nivel personal, yo lo escuchaba, y yo decía, no, ¿qué conservas de Mérida, luego de esta experiencia? Mira, justamente, lo que conservo, de mi Mérida amada, es la educación, no se puede negar, que el merideño, es súper educado, amable, atento, y, yo crecí con eso, y a veces, uno llega a lugares, donde no se dan, ni los buenos días, ni se dan las buenas tardes, y, la esencia del merideño, es esa, la educación, es ser amable, en tratar bien a la gente, no importa quién es quién, no importa los títulos, no importa el rango, ni la importancia, del cargo de esa persona, sino, ser educado, ser amable, ser gentil, ser gente, y recuerdo, una de mis chaperonas, que me lo mencionó, y me dijo, Venezuela, ¿cómo haces, para siempre, saludar, y estar alegre, y no te importa quién es quién, y siempre estás allí? Le dije, yo vengo de una ciudad, donde la educación, es fundamental, y ser gente, es lo más importante, entonces, eso no se perdió. Un saludo a la gente de Mérida, y los quiero muchísimo. Hoy sí te puedo decir, que cumplí muchos de mis sueños, muchísimas de mis metas, me equivoqué, muchas cosas en el camino, aprendí de mis errores, y hasta hoy, me siento muy satisfecha, y muy complacida, con todo lo que he logrado, me siento muy contenta, pero al mismo tiempo, sí siento cosas, que se perdió en el camino, por ejemplo, el tema de ir a la universidad, compartir con compañeros, estudiar quizás, arquitectura, que era lo que yo soñaba, finalmente yo me gradué, de comunicación social, también otra carrera, que me encanta, que me apasiona, lo hice a distancia, con otra dinámica, pero sí se pierden cosas, en el camino, porque asumí, una responsabilidad muy joven, y también está bajo la lupa, ser una figura pública, cada movimiento, te están viendo, te están juzgando, ¿alguna vez te creíste, los conceptos que se gestan? La mujer más bella, la belleza es subjetiva, pero también, te lo vayan diciendo, la mujer más bella del universo, yo siento que tiene, un peso importante, pero también un peso, que puede hacer daño al ego, ¿cómo lo manejas? Voy a ser muy honesta, lo que sí, cuando llegué a Venezuela, siendo mis universos, en algún momento, ¿cómo lo podemos decir, que no sueña así? En algún momento, me sentí muy grande, y me lo creí tanto, que recuerdo a Briseño, que una vez me sentó, recién llegada, como un universo, y me dice, por allí no es el camino, nunca pierdas tu esencia, así que, es que nadie creyó en mí, y ahora estoy viendo, que mucha gente, me dice que lo sabía, entonces, quizás esa niña, en ese instante, no supo manejar, esa situación, era como que, wow, ya me siento grande, pero, luego no me lo creía, lo hizo, nunca me creí, la mujer más bella, ni la más inteligente, hasta el sol de hoy, no me creo, wow, soy la mujer más bella, fui la mujer más bella, y logré tal cosa, yo creo que la vida, no se basa en esos logros, vamos, más allá, es más profundo, el trabajo que tenemos que hacer. El título de Miss Venezuela, y Miss Universo, se mantiene, se mantiene, de una forma simbólica, nadie te quita, que eres Miss Venezuela, en 2008, y Miss Universo 2009, pero te pregunto, eso se lleva, hasta hoy, como una forma de entrada, es decir, sientes el peso, de que todavía puedan verte, como una mujer como tal, y querértelo como tal, sí, sí, sí se siente, se siente esa presión, de cierto modo, pero a medida que pasa, los años, uno se va relajando, uno se va relajando, y entendiendo el peso, de representar también, es a tu país, entonces todo lo que digas, todo lo que hagas, yo no lo siento a título personal, yo siento que yo represento, a los venezolanos, entonces allí, esa es la pequeña línea, donde uno no se va a relajar, uno dice, ok, siempre tenemos que mantener, en cierta línea, de que estamos representando, a nuestra gente, pero, por el lado, de la vida personal, donde, uno se relaja, un poco más, cuando vas a socializar, o tener nuevos amigos, existe ese peso, porque muchas personas, tienen como un concepto en su cabeza, y cuando te conocen, y ves que eres una persona normal, común, corriente, con preocupaciones, este, es interesante, o sea, es como interesante, descubrir la otra parte, y te dicen, wow, yo pensé que tú eras, es que empiezan las etiquetas, las cosas, como, que tú dices, ok, no están así, pero, si se siente responsabilidad, por lo que te acabé de mencionar, por el otro lado, también uno se va relajando, en el camino, ¿qué le dices al país? El país que, te tiene como, referencia siempre, que has dado esa alegría, junto a Dayana, esa imagen que, cuando hacen esos resumen, de lo bello de Venezuela, meten el salto ángel, meten el béisbol, meten Magallanes, meten a Lila Murillo, pero meten también, a ese momento único, del país que representas, nuestro back to back, es un país, que llevo en mi corazón, que amo, que me siento orgullosa, de ser venezolana, que cada lugar, donde estoy, lo digo, con muchísimo orgullo, que no pierdan la esperanza, que, que sigan adelante, siempre, buscando el norte, y usando a Dios, como su base, de vida, es el país, que siempre voy a tener, en mi vida, en mi corazón. Este momento es único, y qué bueno que, lo estemos viviendo, en este escenario, el que nos abrió las puertas, a que todo esto sucediera, y que nos dé ahora, nuevamente, la oportunidad, de mostrarle, al mundo entero, que somos representantes, de la mujer venezolana, y que a dúo, nos atrevemos a decir, Venezuela, ahora, ahora sí, lo logramos. Conversar con Estefanía Fernández, era necesario, para entender el éxito, del Miss Venezuela, sin duda, uno de esos momentos, de mayor importancia, para la historia, de ese concurso, Estefanía, siempre va a ser recordada, por permitirle, vivir a Venezuela, un momento, tan emocionante, como el que vivimos, y por estar, además, consciente, de nuestras capacidades, para alcanzar, los objetivos, que nos propongamos, los invito, a que me sigan acompañando, a través de este camino, si disfrutaron, de este episodio, no se olviden, suscribirse a mi canal, de YouTube, y no se pierdan, cada una, de las historias, que estaremos trayéndoles. Gracias por ver el video. Y este espacio, es cortesía, de Dr. René Sotelo, Urología Oncológica, en las mejores manos, Cuobadis, Agencia de Viaje y de Turismo, 55 años, ofreciéndote experiencias, inolvidables, Avanti, Frigilux, KFC, siempre original, Garnier, naturalmente, y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Mariesca López, experta en decoración, Helio Vázquez, maquillista de la vida, del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje, en Miami. Si disfrutaste, de este episodio, te invito a mi canal, de YouTube, para que no te pierdas, de cada uno de nuestros estrenos, y mucho más.